No se aflijan caballeros, que olviden de tu tristeza Cualque bueno que se enteren, que aquí traigo una rareza Y consiste en mi rareza, como ustedes lo han de ver Lo que yo diga al derecho, me lo dice y te arrebe Lo que yo diga al derecho, me lo dice y te arrebe A que no lo coge, a que no lo coge A que no lo coge, a que no lo coge Guau guau que decía el perro, el perro decía guau guau Miau 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 que decía la gata, la gata decía mi amigo Lo piti, lo piti, lo piti, lo piti, decía borracho Y lo racho decía guau guau El perro decía guau guau Que decía la gata, la gata decía mi amigo Lo piti, lo piti, lo piti, lo piti, lo piti Decía borracho, el perro decía guau guau Que decía la loca, la loca decía guau guau Que decía guau 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 A que no lo coge, a que no lo coge A que no lo coge, a que no lo coge ¡Vamos! ¡Vamos!